Ahora me ves, ahora no me ves. Buenas, ¿qué tal? Les quería, antes de iniciar este videoblog, quería preguntarles si prefieren que estos vlogs los haga con música o sin música. Siento que es una pregunta tonta, pero así me gustaría saber así para poder saber si incluyo música o no. Vamos a hacer una prueba. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este vlog y hoy hablamos de la técnica de congélate. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este vlog y hoy les hablo de la técnica de congélate. Bueno, ¿notaron la diferencia? Y me pueden dejar en comentarios cuál les gustó más. Y bueno, voy a finalizar esta larga introducción para hablarles del tema de este video que es la técnica del congelamiento. Es tal como dice el título, si van a procrastinar, si no van a hacer lo que tienen que hacer, congélense. Perdón. Eso es, si no vas a hacer esa actividad, si no vas a hacer ese artículo, si no vas a hacer ese dibujo, si no vas a hacer ese trabajo que tienes que hacer, congélate. No hagas nada. No haves tu red social, no veas Netflix, no, así nada, nada, nada así que sea distracción o actividades placenteras. Por lo general suele suceder eso, así que justamente pensamos que esa tarea nos agobia o es muy pesado, mejor veo este capítulo de esta serie, es solo un capítulo más. Y cuando terminamos el capítulo, un capítulo más, por favor, después y así, cuando nos damos cuenta que ya son las 6 de la mañana y estuvimos desnuchando por culpa de la serie, jamás hicimos lo que teníamos que hacer. Y bueno, y eso, si va a pasar eso, así, congélense. Es una forma de decir, porque en realidad lo que pueden hacer es, no sé, soltar todo lo que tienen, sentarse en algún lugar o acostarse en su cama, relajarse, respirar aire fresco. Y cuando estén más calmados, ahí recién pueden hacer la actividad. Recuerden así, no sé, cuando, bueno, no sé si, no sé ustedes, pero cuando yo era chica al menos, había un juego así en el que se jugaba mucho en los colegios. Y consistía en que todos así, cogerían por toda, así por todo el patio de la escuela. Y de repente alguien gritaba, congélate. Y todo se congelaba. O incluso también había otra versión en que una persona tenía que perseguirle a todo, a todos sus compañeritos. Y cuando usted está a punto de alcanzarle, ahí se congela. Y cuando se congela no le puede tocar. Y bueno, piensen que el compañerito que les persigue es esa actividad placentera. Que les incita a no hacer ese trabajo. Y de esa manera terminan no haciendo nada. O sea, se congelan. Y entonces el compañerito o la actividad placentera también no les, no les tienta a realizarla. Y bueno, creo que este vlog, video vlog va a ser un poquito más corto. Espero que les haya gustado. Si les gustan esta clase de vlogs, denle like y suscríbanse. Subo video los martes. Y posiblemente, bueno, posiblemente estaré debatiéndome si pongo o no música a esta clase de videos. Creo que se ven mejor sin música. Hay algunos que no les ponen música, pero vi que otros vloggers ponen música ahí. Y bueno, ya está esperando. Así que den sus comentarios al respecto. Y eso es todo y que disfruten del día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!